¡Hola, hola pequeñitos! Bienvenidos a su canal Fantastic Games for Kids. El día de hoy estamos aquí en la casa de Mickey Mouse. Goofy hizo un tobogán súper loco para que todos sus amigos se divirtieran, pero ahora quiere que nosotros también le ayudemos a construir uno diferente. ¿Nos acompañan? ¡Perfecto! Y recuerden que si quieren ser parte del club de Fantastic Gamers, solo deben pedirlo en los comentarios, dejarnos su nombre y seguirnos en las redes sociales. Pues bien, Jorge y yo estamos aquí más pequeñitos para crear nuestro propio tobogán. Vamos a ver, como somos inexpertos, vamos a usar el modo fácil. Aquí tenemos las piezas para escoger. ¿Cuál escogen ustedes primero? Línea recta, muy bien. Ahora una curva, ¿qué les parece? Un zigzag y terminamos con una curva. Vamos a ver cómo quedó. ¿Preparados? Una, dos, tres. Y allá va Mickey. ¡Guau! Ve nada más, se ve muy divertido, ¿verdad? ¿Tú qué piensas, Jorge? ¿Te gustó? Bueno, ahora que ya sabemos de qué se trata, vamos a ponerlo un poquito más difícil. Para que sea también más divertido, por supuesto. Empecemos con una línea recta. ¿Cuál escoges tú, Jorge? ¿Esta? ¡Perfecto! Ahora una voltireta, un canal. Vamos a ver. Vamos ahora a lanzarnos del tobogán. Una, dos, tres. Y allá va Daisy. ¡Woo! Súper, súper divertida. Está pasando por la voltereta el zigzag y desciende. Vaya, parece que le gustó. Bueno, vamos a seguir un poquito con nuestras piezas. Vamos a ver qué les parece si ahora empezamos con una curva. Nos vamos por el otro lado. Tomamos un zigzag. Ahora una de estas. Y una más. ¿Qué les parece? ¿Ok? Preparadas y cuenten conmigo hasta tres. Una, dos, tres. Y vamos a ver a quién le toca. ¡A Donald! ¡Muy bien! ¡Y allá va! Vean nada más. ¡Qué estilo de Donald para descender del tobogán! ¡Aplausos! ¿Qué te pareció, Jorge? ¿Te gustó? ¿Armamos otro? Ok. Vamos a ver. Uno más. Ahora vamos a empezar con un zigzag. ¿Qué les parece? Una línea recta para descansar. Nos vamos por una curva, otra curva. Y rematemos con una voltereta. Goofy está listo para apretar el botón. Le contamos hasta tres. Una, dos, tres. Y allá va. Ahora, ¿quién sigue? ¡Pluto! ¡Muy bien! Mira nada más cómo le vuelan las orejas. ¡Está súper divertido! ¡Perfecto! ¿Quieren hacer otro? Bueno, uno más. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo, Jorge? ¡Perfecto! ¿Qué piezas cogemos ahora, chicos? ¿Cuál les gustaría empezar? ¡Ah! ¿Por la voltereta? Muy bien. Luego, nos seguimos con esta. Y hasta por acá. Un pequeño zigzag por aquí. Y rematamos con este. ¿Preparados? ¡Cuenten conmigo! Una, dos, tres. Y allá va Minnie. ¡Wow! Ella no pierde la compostura, chicos. A pesar de tanta vuelta. Vean nada más. Ella muy sentada. Muy bien, ¿verdad? ¿Te gustó, Jorge? ¿Quieres lanzarte tú también, verdad? Bueno. Ok. Vamos a hacer uno especial para ti. Y vamos a ver si logras lanzarte. Vamos a ver este. Un zigzag. Te lo ponemos difícil. ¿Qué opinas? ¿Preparado? ¿Listo? ¿Sí? Ok. No, ¿cómo que te dio miedo? Y lanzaste a Daisy. Eres un tramposo, Jorge. Pero Daisy se divirtió muchísimo. Ok. Bueno, yo me quedo aquí haciendo toboganes con Jorge y esperando que en una decida lanzarse. Mientras tanto, espero que les haya gustado mucho este video. Y aquí les dejamos algunas otras recomendaciones. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.